La democracia corrige. El administrador público es eso. Es para el servicio público haciendo a un lado sus amistades y su familia. Si se quiere, es un sacrificio que se hace para prestar un servicio a la comunidad antes de cualquier otro fin. Por Juan Gómez Martínez. Las democracias a veces se equivocan, pero tienen la capacidad de corregir. Es el caso colombiano que hace cuatro años eligió a los peores para algunas alcaldías y tuvo el acierto de corregir su error en las pasadas elecciones del domingo. Hace cuatro años en las principales capitales de departamentos se eligieron alcaldes afines a Petro o al pacto histórico, pero ahora, después de darse cuenta el error ya conocido los resultados de esas administraciones, se eligieron alcaldes de alta calidad en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y otras ciudades importantes. Es un reto para estos administradores recuperar el daño hecho por sus antecesores. En el caso de Medellín, se castigó a un alcalde que aprovechó su cargo para favorecer a sus amistades y familiares antes de hacerlo por la ciudad. Trajo a sus amigos desde otras regiones, desconocedores de la ciudad y del departamento, pero los favoreció en sus ambiciones personales. El administrador público es eso, es para el servicio público haciendo a un lado sus amistades y su familia. Si se quiere, es un sacrificio que se hace para prestar un servicio a la comunidad antes de cualquier otro fin. Esto no lo entendió Daniel Quintero, quien prefirió a su familia y a sus amigos antes de la comunidad que lo eligió, pero le llegó el castigo de esa comunidad que se sintió traicionada. Él, Quintero, se retiró antes de ver y sentir el rechazo de la gente que depositó en él la responsabilidad del manejo de la ciudad. Cosa que no entendió y, equivocado, dedicó su labor para el beneficio de unos pocos. El nuevo alcalde Federico Gutiérrez le corresponderá hacer el mayor esfuerzo para sacar a la ciudad del caos en la que la dejó su antecesor. Habrá que corregir el rumbo para el beneficio de la comunidad. Recuperar los calificativos de la tacita de plata la ciudad de la eterna primavera, con el mejoramiento de las zonas verdes. Mejorar las calles que han dejado destruir por la cantidad de huecos en las mismas. Tenemos que volver a ver las autoridades de tránsito organizando el flujo vehicular que, con el desorden que padecemos, nos ha llevado al caos en los desplazamientos. Hemos elegido un alcalde que ha dado pruebas de imponer la autoridad para la seguridad de los ciudadanos y para capturar a los delincuentes. Un alcalde que sabe lo que significa la autoridad para el bienestar de la ciudadanía. La democracia ha escogido al mejor de los alcaldes. Una persona conocida por sus ejecutorías, que nos da confianza, que ha demostrado su dedicación para cumplir con el deber que le impuso la comunidad. En resumen, hemos escogido al mejor para la recuperación del tiempo perdido y que nos haga olvidar el mal periodo que hemos padecido. Ahora el compromiso de todos es apoyar a nuestro nuevo alcalde para sacar a Medellín del caos que encontró. Felicitaciones y éxitos, alcalde.